¡Vamos León! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Dalle! ¡Dalle! ¡No paren! ¡Para que paras! ¡Para que te tiras! ¡Deixa las setas tranquilas! ¡Ya escollerás otro día! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Qué mal de viva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la puta, eh? Me cago en la puta, eh? Lo reviento todo Me piace un porco Un porco